Muy buenos días, licenciado Garaycoa. Gracias por acompañarnos. Alberto Franco, le saludo desde UCS en Noticias, primera emisión. Correa, el saludo. Gusto de verte por este medio. Siempre a la orden. Gracias, John. La izquierda democrática nunca tuvo un peso electoral en la provincia del Guayas ni en la ciudad de Guayaquil. No hubiese sido más conveniente dentro del campo del desarrollo político. El aliarse con otro partido de la tendencia y aportar con cuadros políticos para lograr de esa manera una presencia en el Consejo Cantonal. Bueno, recordemos que en la última contienda electoral para presidente de la República, pues, una persona inclusive desconocida políticamente, como fue el señor Herba, pues, logró obtener un tercer puesto en los resultados, ¿no? De allí, pues, como usted sabe, algo me conoce. Yo no he sido político. Tuve la oportunidad de ser invitado por Izquierda Democrática a participar como candidato a la alcaldía de Guayaquil. Soy un hombre dedicado a la seguridad por más de 35 años al tema de la seguridad e investigación privada. Y creo que me eligieron ellos casualmente por estos tiempos, y obviamente ya muchos años, que tenemos esta gran problemática de inseguridad en la ciudad y en el país. Así que creo que ese ha sido el principal perfil para ser invitado. Y para mí es un honor el hecho de haber sido invitado para poder prestar, ¿por qué no? Mis servicios ahora en el sector público nunca he estado, nunca he sido trabajador en el sector público. Siempre me he mantenido en la parte privada. Y creo que en la vida siempre hay que tener, y cuando se presentan las oportunidades, las invitaciones, es fácil decir sí, es fácil decir no, ¿ok? Entonces, tuve que pensarlo rápidamente y dije, bueno, lo voy a aceptar. Muy interesante su posición, más o menos lo que ocurrió con el señor Herbas. Esperemos que los resultados nos digan si es que la receta continúa siendo positiva. Pero vamos a lo que hemos venido. Desde su visión política, ¿qué debería de cambiar en la administración de la municipalidad de Guayaquil? Bueno, hay muchos temas. Obviamente, y los tiempos como cambian, hay que acoplarse a las necesidades. Definitivamente sabemos perfectamente que, y las estadísticas lo dicen totalmente, que la situación emergente en la ciudad y en el país es el tema de la atención a la inseguridad. Y bajo ese punto, pues, si antes han habido inclusive determinadas inversiones en otras áreas, pues habrá que ajustarse, ¿por qué no?, en esas áreas o hacer un stop en esas áreas, así como se hizo en su momento un stop en muchas áreas para atender el tema de salubridad, el tema de salud, el tema COVID, se tuvo que invertir a favor de la salud de los guayaquileños y por ende del país. Entonces, habrá que determinar y poner toda la atención en recursos, en estrategias, para casualmente combatir este gran conflicto, de este gran cáncer que tenemos en la ciudad, como es casualmente la inseguridad. Uno de los problemas que enfrenta la ciudad en cuanto al tema seguridad es de que la seguridad y el control de la ciudadanía no es competencia municipal. Entonces, se topa con que solamente puede dar dinero, pero no puede armar planes. ¿Cómo sortearía usted ese caso para poder hacer que la policía, el ejército, las autoridades, el gobierno central vean las cosas desde el punto de vista de lo que es la ciudad de Guayaquil? Discrepo con eso. ¿Por qué? Porque partimos primero de un gran dicho que la seguridad es de todos. De allí, dentro de la ley de municipios, sí habla de la competencia de la seguridad. Obviamente, y sabemos que no es el 100%. Pero a su vez, la seguridad no solamente es de una arista, de una acción. Requieren cientos de acciones para elevar el nivel de seguridad, el nivel de protección. Entonces, vamos a dos, tres, cuatro, cinco propuestas importantísimas en el tema. Actualmente, pues, el municipio controla las patentes municipales, controla cuerpos bomberos, controla el permiso cuerpos bomberos, ¿ok? Así como existe actualmente un permiso cuerpos bomberos, para que cualquier local funcione, debe existir un permiso de seguridad integral. El concepto de seguridad es de adentro hacia afuera. Entonces, cada uno de los negocios, todo tipo de instalación, debe de registrarse y garantizar la seguridad a su trabajador, a sus usuarios, a sus clientes, inclusive ayudando a cuidar el espacio adyacente. ¿Qué quiere decir? Que se va a implementar en mi gobierno un seguro, perdón, una aplicación y, obviamente, el hecho de que todos se registren para poder optar y calificar y que tenga cada uno de los locales el llamado local seguro, ¿ok? Con el registro. Tan igual como cuando usted saca el permiso del cuerpo bomberos, hay que sacar un permiso de seguridad, ¿ok? De allí, dentro de mi administración, voy a implementar la oficina anticorrupción para el control de todo lo que tiene que ver con los temas de seguridad y, obviamente, de soborno y de anticorrupción que está dentro del paraguas de seguridad. Tres, ¿cuántos guachimanes existen en la ciudad? Por miles, ¿ok? En mi administración los vamos a organizar, a carnetizar, a darles capacitaciones para que la percepción de seguridad, y cuántas veces a usted y a mí nos ha tocado dejar nuestro vehículo en cualquier parte de la ciudad con una persona prácticamente desconocida y que le pagamos posiblemente un dólar porque nos cuide el carro, ¿verdad? Entonces, este guachimán va a ser organizado, va a ser carnetizado, va a recibir un curso. Obviamente, el municipio no les va a pagar. Ellos van a seguir recaudando su dinero por el trabajo en la calle. Pero sí le va a exigir la camiseta, las camisetas, le va a exigir la gorra, le va a hacer una ficha, lo va a identificar qué sector trabaja, en qué horario, dónde vive, el número de teléfono, foto, video, y lo va a tener identificado. ¿Se puede hacer dentro del municipio? Sí. De allí. El municipio también tiene la competencia del tema del control vehicular. Vamos a importar 500.000 cámaras para ser instaladas obligatoriamente en cada uno de los vehículos para que toda la ciudad siempre esté monitorizada mediante las cámaras instaladas en los vehículos. Que en el momento que pasan y van a ser revisados los vehículos anualmente, obviamente por el proceso de matriculación, tengan la obligación de tener cámaras. Todo esto aporta a la seguridad ciudadana. Ninguna recomendación, cualquiera que sea, así sea desde el Estado, solo con una recomendación ya se supera y ya se soluciona el tema de seguridad. No, ninguna recomendación por sí, solo funciona. ¿Cuántas veces hemos visto, ah, no, que porque salen los militares ya se soluciona el tema de la seguridad? No, es la sumatoria de elementos de seguridad a favor de la seguridad que nos va a elevar el nivel. Una cuestión importante, licenciado. ¿El instalar cámaras sería en los vehículos particulares o solo en los vehículos de alquiler? En todos los vehículos, en todos los vehículos. El municipio tiene la competencia de matricular los vehículos, de hacer control de los vehículos. ¿Por qué no, bajo el concepto que le dije hace un momento, la seguridad es de todos? Y obviamente se pondrán vehículos, se pondrán cámaras en todos los vehículos. ¿Los vehículos particulares con cámaras, o las cámaras en vehículos particulares, perdón, ¿no serían un atentado contra la privacidad garantizada por la Constitución? No, porque no estamos grabando ese adentro. Y recuerden también que el usuario de esa cámara mañana va a tener la decisión de aplastar un botón y apagarla. No vamos a poder posiblemente tener ese control. Pero todos los que queremos ser patria a favor de la seguridad estamos conscientes de nuestro alto riesgo que tenemos cuando estamos en la calle. Y no solamente por asunto de robo. Mañana puede ser por asunto de tránsito, por asunto de un choque, y toda la cuestión. Entonces, más son los beneficios que vamos a tener a favor de una cámara que está obviamente grabando todo lo que pase frente a nosotros. Perfecto. Aparte del tema de seguridad, la ciudad tiene otra serie de problemas. Tiene problemas de aguas hervidas, agua potable, problemas de vialidad, transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué planteamientos tiene en este orden rápidamente, lamentablemente, por el tema tiempo en televisión? Así es. Obviamente lo he puesto en mi plan, que está notarizado. Es obligación entregarlo para, obviamente, optar a ser candidato a la alcaldía. Y está en el plan todas las situaciones. Pero definitivamente, por tiempo, obviamente, no tengo... Espero ser invitado aproximadamente para hablar de otros temas, no solamente de seguridad, pero sabemos principalmente, y creo que usted comparte conmigo, que la principal prioridad ahorita es la seguridad. Y si mañana mis recomendaciones, mi planteamiento no se dan porque no llego, que quede en la amplitud de ser aplicables para una mejor ciudad, para una ciudad segura, para una ciudad que todos queremos, como se trata casualmente de una seguridad, Guayaquil seguro. Pero de allí, obviamente, en temas de vialidad, hay muchas cosas que he planteado en mi programa. También hay una gran queja de todos, como es el tema de las multas, como el tema de que nos meten la mano prácticamente a nuestras cuentas, debilitándonos directamente las multas. Hay cosas que, obviamente, hay que solucionarlas, porque meterle la mano al bolsillo, meterle la mano a la cuenta a un ciudadano es un tema netamente sagrado y no se puede hacer. ¿Ok? Le agradecemos muchísimo, licenciado Garaycoa. Esperemos tener una entrevista más larga, donde podamos desmenuzar, punto por punto, su programa y su plan de gobierno para la ciudad de Guayaquil. Que tenga un muy buen día. Con mucho gusto. Siempre está la orden. Gracias. Gracias, licenciado. Estuvo con nosotros el licenciado John Garaycoa, candidato a la alcaldía de Guayaquil por la izquierda democrática.